Hemos configurado nuestro primer logger para que se cree un logger estático dentro de la clase de mediciones sprites, esta clase de ejemplo que venimos trabajando en clase. Creamos ese logger y le añadimos un gestor de fichero. Veíamos que además de salir en la consola en rojo, en la consola de error, además ya sale el gestor de fichero en formato XML. Vamos a añadir algún otro log para ver cómo se diferencia al respecto del nivel. Hemos visto que creamos un par de informaciones, de infos dentro de este log. Vamos a crear uno mucho más fino que normalmente simplemente nos será útil a nivel estadístico. Por ejemplo, ya que hacemos en el main una llamada aquí al añadir sprite a secuencia, que simplemente vamos haciendo cada vez que añadimos un fichero gráfico a la secuencia de sprites, vamos a añadir un log aquí, que simplemente nos informe de cuándo se van añadiendo sprites a esa secuencia. Entonces accedemos al objeto de log que es estático y que está en la clase de mediciones sprites, al logger. Hacemos un log y le decimos aquí level. Aquí más que info, estamos ya trabajando con los niveles más finos. Entonces aquí podríamos hacer un finer o un finest. Esto ya es a criterio del programador, no hay ningún manual en el que os digan exactamente en qué caso se utiliza uno y en qué caso se utiliza otro. Simplemente es como un orden de prioridad de siete prioridades en las que podéis diferenciar del mucho más grave, que es el severe, al nada grave o al completamente despreciable, que es el finest. Esto es entonces una gestión muy fina, que simplemente voy a decir que se está añadiendo sprite a la secuencia. Y pues el nombre del sprite que se añade. Entonces aquí como estoy añadiendo un fichero, pues directamente hago un getName y saco al logger, registro el nombre del fichero y que se está añadiendo la secuencia. Vamos a guardar y ejecutar esto. Fijaos en la consola de salida. Como el rojo no se ve y es como, a ver, ha sacado el inicio, pero no ha salido, estos cinco ficheros se han añadido, o sea que debería haberse registrado en el log. Si cerramos también se registra, pero no se registra en este fichero de salida. Vamos a ver el XML, a ver qué pinta tiene. Si volvemos a abrir XML con un editor de texto, veis que en el XML tampoco se han registrado los eventos más que los infos y no se han registrado los finest, los finer. Una de las cosas interesantes de los loggers es que como definen la prioridad de los logs que hacemos sobre ellos, podemos controlar qué prioridad queremos que físicamente se registre en los ficheros, o en este caso también en la salida de error que estamos haciendo. Entonces por defecto solo se registra la información de info en adelante. La información de finder, que es la que acabamos de dar en esta gestión de log, no se está registrando. Se está produciendo, pero no se está registrando. Entonces queremos que por ejemplo se registre, imaginaos, en el XML, pero que no se registre en la consola de error. Pues entonces lo que hacemos es este handler, le vamos a configurar para que este handler sí registre la información de los errores finos. Entonces voy a cortar esta gestión, voy a llamarlo h, handler h igual a este fichero. Y voy a hacer que después de asociárselo al log, fijaos el set level que vamos a buscar, ahí está. Voy a sacar la ayuda un momentito. Set, ahí la tengo. Fijaos lo que dice aquí, dice que esta información del parámetro especifica que niveles de mensaje van a ser registrados por este handler. Es decir, este va a recibir todos, pero solo algunos se van a registrar. Entonces por defecto registra los infos superiores, pero le voy a decir que en este particular registre todos, finest. Esto va a decir que sean finest en adelante. De hecho, si en cualquier momento queréis quitar todo el registro de logs y simplemente pasar de él para que no os salga consola o que no os salga fichero, aquí le puedes decir off. Y esto lo que hace es que ese handler no registre ninguno de los logs independientemente de cuál sea su nivel. Obviamente esto, salvo casos concretos, no se quiere. Se quiere que algunos de los errores se sigan registrando. Total, he puesto el finest en el handler de fichero, es decir, este fichero que es el xml va a recibir todos los logs y va a guardarlos todos, mientras que el de consola va a seguir como estaba haciendo por defecto, solo mirando los infos. Así que fijaos que la ventana sale, aparece solo el info. En cuanto cierro la ventana también aparece el info de cierre. Sin embargo, no aparecen los finest, pero si ahora voy a abrir edición de sprites.xml, el fichero de xml que tengo aquí. Vale, todavía sigue teniendo los dos de antes porque no solo hay que hacer la información del nivel que quieres registrar, no solo hay que hacerla en el handler, sino que también hay que informárselo al propio log. O sea, digamos que los dos tienen una característica que permite definir cuáles son los niveles que queremos registrar de todos los niveles que hay de logs. Entonces, en este caso le digo que el logger registre todos y que además del logger registrar todos, el handler h, no el resto de handlers, el handler h en particular, que es el que va al fichero xml, también registre todos. Entonces, si ahora ejecuto de nuevo la ventana, simplemente la abro y la cierro. Así como aquí siguen apareciendo los logs de inicio y de fin, que son los de nivel info, en el fichero xml ahora sí, veis, aquí está el primer log que es de nivel info, pero luego han aparecido un montón de logs más finos, que son estos que habíamos puesto en el método, aquí se ve, de añadir sprite a secuencia, y que tienen este mensaje. Fijaos que es súper interesante que aparezca este xml, porque directamente, sin necesidad de que tú hagas nada, sabes en qué momento se ha ejecutado, sabes exactamente el milisegundo, sabes la clase en la que se ha ejecutado, el método en el que se ha ejecutado y además, obviamente, el mensaje que has querido lanzar al log. Aquí tenemos el registro en la secuencia de sprites del 0, del 1, del 2, del 3, del 4, de todos los sprites que se ha añadido a la secuencia, todos con este nivel finder, y finalmente el registro de salida, el registro de info que informa de que se ha acabado el programa. Veis, por cierto, que cada vez que ejecuto el programa, este edición sprites.xml, está volviendo a reiniciarse. Lo que habíamos comentado antes, que hay una variable booleana append que ahora no hemos utilizado. Esta variable, al generar el handler, tú le puedes decir, fijaos en los parámetros del handler, simplemente le puedes decir el string del fichero que se va a generar con ese handler, o también le puedes decir, aquí hay una variante que te dice boolean append, en la que le puedes decir que se añada. De manera que si ahora le pongo true, y vuelvo a ejecutar la aplicación, y la cierro, y abro el xml, vemos que este es el registro de la primera ejecución de la aplicación, y en algún punto empieza el registro, aquí, veis, este es el nuevo xml, que es el registro de la segunda ejecución de la aplicación. A la hora de procesar luego este fichero con un gestor xml, habría que tener en cuenta que es un fichero encadenado, en el que van viniendo varios xml unos detrás de otro. Este es el segundo xml, que sería la segunda ejecución de la aplicación, y así sucesivamente tendríamos un xml encadenado en este fichero de texto, un xml por cada una de las veces que se ejecute esta aplicación.